Se conoció hoy la decisión judicial de prorrogar la prisión preventiva del ex jefe de la policía de Tucumán, Hugo Sánchez, en la causa de encubrimiento por la muerte de Paulina Levos. Yo quiero destacar esta resolución que ha emitido el tribunal respecto a la continuidad de la prisión domiciliaria, porque no crean que está en la cárcel Sánchez, está en su casa. Pero bueno, la prisión domiciliaria por seis meses más, está encubridor, protector de los asesinos de Paulina, hasta que, bueno, estamos esperando que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Tucumán acceda a lo que hemos peticionado respecto a que se confirme la condena a estos delincuentes que matan más con lapiceras que con armas. Pero hay un paso subsiguiente a esto, y que tiene que ver con el fiscal que llevaba la causa. Y sí, lo que pasa es que esa es otra historia. Estamos a la espera también de que se concrete la realización del juicio oral a otro terrible delincuente, otro responsable que los asesinos de Paulina estén caminando muy libres entre nosotros, que es el fiscal Carlos Albaca, que está acusado por delito de encubrimiento agravado y otros diez delitos más. El juicio iba a empezar el 25 de marzo, y justo se desató esta pandemia tremenda, y bueno, pero ya han pasado cuantos meses, así que estamos pidiéndole al Tribunal Conclusional 1 que active todos los mecanismos para que se haga el juicio.